que habría empezado a grabar ya perdimos ahí este pedacito de clase pero ustedes ya vieron entré al switch con enable solo le puse ena verdad para que ustedes vean que así funcionaba entré al modo intermedio con configure terminal entré al modo administrador y ahí utilicé el código hostname que es para renombrar o ponerle nombre a los dispositivos y ya después le puse el nombre y como vieron ustedes pues cambió ahora para guardarlo para hacer ese guardado no necesito estar en modo administración de hecho si quieren lo hago el código para guardar lo que yo tengo es el copy sería running running start running start running start ah eh start perdón es running config running config startup config ese es el código es el copy running config startup config si por supuesto siempre se puede abreviar verdad podríamos ponerle copy run start si solo con colocarlo así lo que no me acuerdo es si es con comilla creo que no o sea ponerle run start pero vamos a probar que pasa es que tampoco soy una máquina para que se me quede todo verdad pero copy run start si con eso abreviamos todo ese código pero miren si lo coloco acá me dice que hay un error miren invalid input detected and marked porque me tira un error porque para utilizar ese código no necesito estar en el modo administrador era lo que yo les decía o sea no todas las cosas se hacen en modo administrador no todas las cosas se hacen en modo intermedio y no todas las cosas se hacen en modo usuario entonces me tengo que salir de esas configuraciones ¿cómo hago para salir? solo le pongo exit le doy exit y como ustedes pueden ver ya pasé al modo intermedio probemos en el modo intermedio copy run start le doy enter y ahí sí miren ahí sí no hay ningún problema y ahí me dicen destination find error start to config solo le doy que sí le doy ok y con eso ya grabé mi situación acá con el con el switch o sea no hay problema si se dieron cuenta entonces el copy run start lo van a utilizar ustedes pero en el modo intermedio ahí es donde funciona ¿sí? ok ahora esta pequeña configuración sencillita ya lo hice en el switch ahora podría hacerlo en el router si quieren y si quieren les enseño qué pasa cuando se apaga o qué pasa cuando se va la luz ¿verdad? yo puedo venir ¿verdad chicos? y cambiar mi cablecito vamos a ver lo voy a poner acá hacia mi router y lo voy a poner en el modo consola también vamos a entrar a mi compu vamos a entrar a la terminal le vamos a dar ok y me pregunta miren dice would you like to enter the initial configuration dialog ahí lo que dice es que si ustedes quieren configurar todas las cosas de su router desde el inicio si ustedes quisieran hacerlo le dan yes ¿sí? pero en el caso de nosotros le vamos a dar que no ¿por qué? porque no le vamos a configurar todo solo le vamos a hacer algunas configuraciones ¿sí? por ejemplo miren ahorita este se llama router al igual que este se llamaba switch este se llama router ¿qué código vamos a usar para poder entrar aquí en el router? los mismos eso es lo bonito de esto como es una empresa que se llama Cisco ¿verdad chicos? entonces tienen el mismo código para los dos para poder entrar al modo intermedio enable ya saben ustedes para entrar al más alto es configure terminal o config terminal abreviado y ya puedo entrar al router hasta ahí igual utilizo el hostname miren y por ejemplo a este le puedo llamar yo SW Marlon a él le voy a poner mi nombre le voy a dar enter y ya se llama SW Marlon ahora si yo no hago el copy run start miren y lo cierro sencillo vuelvo a entrar vuelvo a entrar aquí a terminal le doy ok y no hay problema el switch se sigue llamando SW Marlon ahora que pasa si yo vengo por ejemplo entremos al router entremos a la forma física lo vamos a hacer más grande vamos a buscar el botón de apagado aquí está y lo voy a apagar miren le voy a dar click acá o imagínense que se fue la luz y yo lo vuelvo a encender si voy a volver a encender ahí está ya está encendido vamos a venir acá voy a entrar al router a través de la computadora ¿verdad chicos? vamos a entrar acá vamos a ir a terminal le doy ok ahí se está iniciando miren está iniciando el switch el switch sigo yo el router dejémoslo iniciar y me vuelve a preguntar le digo que no le doy enter y ahora como ustedes ven ahora se llama router otra vez ¿por qué? porque no guardé nada no hice ninguna configuración ahora hagámoslo nuevamente enable configure terminal hostname le vamos a poner swmarlo le doy enter se puso ahí le doy exit para salir y quedarme en el modo intermedio y le doy copy run start le doy enter le doy enter me pregunta que sí le doy ahí está ya se guardó ahora puedo cerrar ¿verdad chicos? puedo venir aquí al router le doy aquí en esta parte física vamos a buscar el botón de apagado le doy click acá le doy nuevamente encender cierro acá entro en la computadora entro en la terminal le doy ok y ahí se está iniciando nuevamente el router ¿verdad chicos? esperemos que termine de iniciar ok miren y ahora sí ahora sí no hubo ningún problema se sigue llamando swmarlo ya vieron entonces sí hay que guardarlo ¿verdad chicos? es es importantísimo que ustedes puedan guardar este tipo de cosas o mejor dicho todas las configuraciones que ustedes hagan las las deben de guardar ok porfa chicos tomen 100 tiempecito para probar para probar lo que hicimos y si da alguna duda pues me preguntan pero quiero ver que lo hagan o sea muéstrenme pónganle su nombre y apellido no sé al switch al router pónganle nombres diferentes guarden sus configuraciones y todo el radio para que no les dé ningún problema ok pueden chicos sí ¿verdad? sí prueben prueben de una vez a ver qué problema si les da algún problema ¿verdad? no